¡SIMPLEMENTE WOW! ¡Wow! Muy divertida, muy sencilla y muy directa, como es el caso de los amigos Memphis Viveros, aquí me voy a la identidad. Memphis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermes, bien, muchas gracias. Muy amable. Hey Memphis, siempre le pregunto a todo el mundo, cuéntanos antes de entrar en materia un poco acerca de ti, ¿dónde estás? ¿Desde dónde estamos en este momento conectados contigo? Bueno, en este momento estamos en Colombia, en la ciudad de Palmira, donde nosotros desde el año 2008 somos asesores financieros y en agosto del año pasado iniciamos operaciones en Estados Unidos, en los estados de Delaware, Pennsylvania, Nueva York y New Jersey, para también allí prestar servicios financieros. Bueno, pero Memphis, háblame de ti. ¿En qué temas distintos a lo que haces en el día a día te mueves cuando no estás allí apoyando a distintas organizaciones, a emprendedores? ¿Qué haces en el día a día? Bueno, a mí me gusta mucho leer sobre economía, me gusta mucho leer sobre política, estar atento a todas las noticias que impactan el bolsillo de las finanzas personales de todos nuestros conciudadanos, de las empresas y de los organismos territoriales como es la Alcaldía de Cali o la Alcaldía de Palmira. Fuera de eso, me gusta mucho la música también, como buen caleño, me gusta mucho la salsa y me gusta mucho estar en contacto con mis compañeros de estudio de economía y con los del colegio también. Para los que no conocen Palmira, ¿qué cosas hay que ir a buscar o conocer o a probar en la ciudad? Pues aquí están inscritos 13 ingenios azucareros por toda la ribera del río Cauca. También es la capital agrícola de Colombia. Estamos a 23 kilómetros de la ciudad de Cali. El Aeropuerto Internacional Alfonso Borín y Aragón está aquí a 15 minutos y es una ciudad de 400 mil habitantes, una ciudad muy tranquila y su cercanía a Cali hace de que haya mucho turismo, que haya muchos negocios. Entonces es una ciudad muy bonita, muy tranquila. ¿Oíste B? ¿Está más marcado en Palmira o eso es solamente exclusivo de Cali? Bueno, muy marcado. Aquí es Mirabe. Yo no te conocí en Palmira, ve, como decía el flaco Agudelo en un programa de Sábado Felices y pues eso es lo que más recuerda a la gente aquí. Se llama Palmira porque hay muchas palmas. Hay una ciudad en Siria también que tiene el mismo nombre, de allí viene ese nombre. Y bueno, es una ciudad muy verde, cerca a la cordillera central y hay un clima cálido aquí en la ciudad y en la montaña, aquí en la buitrera y en otras zonas es frío también. Entonces es como Cali, que está el calor, pero sube uno a Feliz y a la Leonera y aquí en Palmira sube uno a la buitrera y es muy rico el clima para temperar, como decían los abuelos. Muy bien. Hoy se ve en Memphis. Vamos a hablar ya entonces de lo que nos nos atrae para el programa del día de hoy, que tiene que ver con ese tema de hacer empresa más allá de nuestras fronteras. Y antes que nos cuentes, digamos que esos secretos que hay que tener en cuenta para abrirnos espacio, yo quiero que nos ayudes a romper los mitos. ¿Cuáles son los mitos con los que normalmente te encuentras con las personas que creen que el mercado americano es quizás muy complejo? Si es que es el caso o encuentras de pronto lo contrario, que la gente piensa que es muy fácil abrir puertas allí. ¿Cuál es la situación que tú encuentras? Pues el mito más importante que tenemos nosotros es que cuando uno llega a los Estados Unidos puede ser tratado de una forma diferente a un norteamericano o que los trámites son muy largos, entre otros. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy yo pido una cita con la oficina de comercio, me la pueden dar para dentro de dos días hábiles. Es muy ágil. Constituir una empresa se hace de una manera muy rápida y también el número de negocios que se avizora es muy grande. Entonces, esos mitos los vamos a ir rompiendo un poco y avanzando. Y es muy fácil constituir una empresa en Estados Unidos y operarla. Para el tema del idioma también hay ciertas ayudas, aunque siempre es muy importante el inglés. Por ejemplo, si uno llama a la oficina de impuestos, hay una línea para español. Si uno necesita una cita en un banco, hay horarios en español. Entonces, en eso nos ayuda mucho a nosotros eso. Pero también es muy importante que hagamos el esfuerzo de aprender inglés. Y lo otro también es que el trato que uno recibe como empresario o como asesor o como consultor es muy igual a cómo se tratan entre los mismos norteamericanos. Entonces, cuando uno va a una red de negocios conocida como networking, por ejemplo, el trato en las mesas es muy igualitario, en las entidades educativas también. Entonces, hay que animarse a hacer ese tipo de negocios y romper esos mitos que tenemos, en los cuales todos sabemos que Estados Unidos sigue siendo el país número uno en el mundo en negocio y en producción, como el Producto Interno Bruto. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad de ser más. Oye, genial. Oye, sigamos con eso, porque me llama la atención. En ese ejercicio, listo, es fácil constituir la empresa. Efectivamente, te das cuenta con que hay alternativas para que te hablen en tu idioma, en español. ¿Y con qué otras cosas de pronto uno encuentra como un choque, digamos, entre comillas, cultural? Más allá del tema del trato, de que de pronto no hay tanto el doctor, el licenciado, cosas por el estilo. ¿En qué otras cosas has identificado un aparente choque cultural cuando se hace negocios allí en Estados Unidos? Bueno, ahí en primera instancia, por ejemplo, es contar con un teléfono americano, una dirección norteamericana y también tener referencias con las cámaras de comercio de las localidades. Entonces, por ejemplo, cuando las primeras veces que yo iba o que yo me presentaba, yo daba mi teléfono colombiano, porque allí tengo el WhatsApp y todo eso. Y eso, digamos, no es bien recibido. Entonces, ya hay unos sistemas en el que uno tiene un teléfono americano que puede cargar en el teléfono de uno celular, siempre que esté conectado a Wi-Fi o datos. Entonces, eso ya ayuda mucho. Entonces, cuando yo llamo a un cliente en Estados Unidos, a él le aparece una llamada local y eso inclusive es de muy agrado. Cuando llamo a mis socios que son colombianos o latinos, dicen, ¿estás aquí en Estados Unidos? Veo que está el teléfono americano, entonces les explico sobre el sistema. Entonces, ese es un primer paso en el que para ellos, digamos, no hacen llamadas a teléfonos internacionales de forma fácil. Entonces, ese es un primer obstáculo. El segundo obstáculo también puede ser dónde uno ha sido certificado o estudiado. En el caso mío, yo estudié mi maestría en el ICESI en convenio con el Illinois Institute of Technology de Chicago. Tengo mis certificados y eso me abre las puertas. Y la segunda certificación la tuve en el New York Institute of Finance en fusiones y adquisiciones. Y cuando hago esas dos presentaciones, son muy bien recibidas porque entienden que mi trabajo es estandarizado o tiene homologación en los Estados Unidos. Entonces, ese es un segundo obstáculo. Entonces, digamos que no demeritan, pero si yo digo no, yo estudié en la Universidad del Valle o en el ICESI solamente, digamos que ellos van a tener alguna duda sobre que esté homologado mi labor financiera. Mientras que si tengo certificaciones internacionales, ellos lo van a tomar muy bien. Entonces, esos serían los dos aspectos en un principio. Repito, la comunicación, cómo lo ubican a uno. Y segundo, que ellos entiendan que la labor de uno está certificada o está homologada en los Estados Unidos. Genial. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial en Memphis y seguimos entrando en materia con todos estos tips, todas estas cosas que deberíamos tener en cuenta para, como decimos nosotros aquí, sacarla del estadio cuando vamos a hacer negocios en los Estados Unidos. Así que vamos a un pequeño corte comerciales por el canal 57 de Miami y por más cerca también. Regresamos. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Bóscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo. Quorum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada. Varias opiniones. Quorum América. Quorum América con el canal 57. Bien, regresamos aquí con Memphis Viveros. Estamos hablando sobre buenas prácticas, tips que debemos tener en cuenta para hacer negocios, para romper esas barreras y entender que nuestro mercado no solamente está en nuestra ciudad, en nuestro país, sino que está en cualquier parte. Evidentemente, estamos aquí hablando con Memphis del tema de Estados Unidos, pero así como abrimos mercado en Estados Unidos, la lógica es perfectamente aplicable a cualquier otro entorno. Así que, Memphis, sigamos con lo que estábamos conversando y a grandes rasgos lo que estabas diciendo es en torno al tema de la importancia de, primero, hacerlo todo bien, todo legal. Obviamente, aprovechando la facilidad de constituir las empresas, entendiendo que, evidentemente, tenemos que jugar con las reglas de juego del país, cumplir con todas ellas. Y también estabas, de una u otra forma, mencionando la importancia de ser local. O sea, aunque seas extranjero, jugar y operar como un local. En esa dinámica, Memphis, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en cuanto al tema de, por ejemplo, el tema tributario. A grandes rasgos, obviamente, si me traes mucho en materia, ¿qué tan fácil es, qué tan sencillo es, que simplemente ese tipo de prácticas por parte de las personas que de pronto no tienen a un super equipo asesor en temas tributarios? ¿Qué tan sencillo o qué tan complejo es? Bueno, Hermes, muchas gracias. Sí, claro, mira, lo primero es constituir la compañía en un estado donde uno quiera ingresar a hacer negocios en los Estados Unidos. La puerta natural de entrada para nosotros es Miami en la Florida, ¿cierto? Entonces, en la Florida no se pagan impuestos estatales, se pagan impuestos federales y los municipales, pero no hay estatales. Entonces, eso hace que sea más económico. Entonces, ese sería un buen ejemplo de entrada. Segundo, abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Para abrir una cuenta bancaria lo podemos hacer con el pasaporte colombiano o mexicano o peruano o ecuatoriano. También con nuestra cédula o documento de identificación nacional y también con unos recibos de los servicios públicos, el agua, el uso, el teléfono, que acrediten el sitio donde vivimos. Por ejemplo, yo estoy en Palmira, entonces yo llevé allá mis recibos de servicios de agua, energía, de aquí de la ciudad de Palmira, donde está mi dirección. Llevé mi pasaporte y llevé mi cédula de ciudadanía y con eso me abrieron la cuenta. Y obvio, con el registro ya de la compañía, ¿no? Cuando yo registré la compañía me dieron unos documentos que se llama articulado de registro, entonces yo los presenté y con eso me abrieron la cuenta. No es tan fácil como lo estoy diciendo. Hay que hacer también unas entrevistas porque a uno le van a preguntar cómo va a operar uno desde Colombia. Yo opero virtual, si se va a manejar mucho efectivo, que no es conveniente, no es bien visto. Nosotros acá en América Latina usamos mucho efectivo. En Estados Unidos todo hasta para la maquinita, la gaseosa, pasa uno la tarjetita, entre otros. Entonces es muy importante eso, estar preparado para la entrevista, que el negocio sea, pues aunque suene lógico, un negocio real, un negocio ético, un negocio muy bien hecho, que no esté dentro de negocios que ellos consideran que no debe ser, como por ejemplo una casa de empeño, una sala de masajes, juegos de azar, cosas que no se permiten. Entonces esos son los otros aspectos que hay que tener en cuenta allí. En la parte tributaria, ya les dije acerca de la Florida. Otro estado muy similar es el estado de Texas también. Y hay otros estados como, por ejemplo, Delaware, donde es muy fácil abrir la cuenta. Y digamos que es muy cómodo también Delaware. El estado tiene 500 mil habitantes y tiene un millón 500 mil empresas, o sea, tres veces. Recordemos que Delaware fue el primer estado fundado en los Estados Unidos. Entonces tiene unas normas muy interesantes. Nosotros estuvimos recientemente en los 185 años de la Cámara de Comercio. Y ese es el otro punto, unirse a la Cámara de Comercio. Si estoy en la Florida, buscar una Cámara de Comercio. Si estoy en Texas, la Cámara de Comercio es donde se hace mucho networking, es decir, mucha red de negocios. Y lo apoya mucho a uno también en la Cámara de Comercio. Y el servicio de comercio de los Estados Unidos lo guía sobre cómo colocar la marca Made in USA. O sea, hecho en los Estados Unidos, ¿qué reglamentos hay? Lo invitan a uno a ferias internacionales, próximamente hay una a Portugal y a España. Entonces, de verdad que hay muchas, muchas oportunidades. Y siempre consultar empresarios de confianza, estos medios de comunicación y nosotros los asesores, para que empecemos a contarles nuestra experiencia y se animen a ampliar los negocios. Todos desde América Latina confiamos en que todo va a crecer, nuestras economías en especial. Pero recordemos que Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Su producto interno bruto de más de 17 trillones de dólares. Y una dinámica que está creciendo mucho el empleo. En este mes se han creado 428 mil empleos nuevos y los salarios vienen creciendo. Entonces hay una capacidad de pago. Y eso permite que las tarifas que podamos cobrar nosotros sean justas. Y las exportaciones que se hagan sean pagadas a un precio muy justo, Ernest. Oye, Mephys, bueno, con todos esos temas que nos estás comentando, vamos a seguir avanzando en esas preguntas que seguramente muchos que quieren abrir empresas, también allí en Estados Unidos se hacen. Pero quiero que me ayudes con respuestas muy cortas para que avancemos en varios temas. En ese ejercicio, por ejemplo, listo, ya hacemos contacto, nos haremos un espacio lleno en las cámaras de comercio atendiendo tu recomendación. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es el tema de, en ese ejercicio, de conseguir el primer cliente? ¿Cómo se logra? Tu recomendación es que la gente apueste, no sé, por ejemplo, por un tema de una estrategia digital, por invertir en redes. ¿Qué tan fuerte es el tema de la recomendación boca a boca que se hace aquí en Estados Unidos, a diferencia de lo que de pronto podemos vivir en nuestros países latinoamericanos? ¿O qué tan parecido es? ¿Cómo está esa parte? Y sobre todo, yo te la conecto, porque uno diría, bueno, y es que de pronto abrir negocio allí implica un tema de apalancamiento financiero. ¿Qué tan fácil, qué tan complejo es conseguir clientes? ¿Qué tan fácil, qué tan complejo es, si es el caso, conseguir un tema de apalancamiento financiero allí en los Estados Unidos? Bueno, cuando uno abre la primer cuenta corriente en los Estados Unidos, inmediatamente le ofrecen a uno tarjeta de crédito, ¿cierto? Y un pequeño cupo para iniciar uno muy pequeño. Y en Estados Unidos, a medida que uno ya va facturando, y va mostrando la declaración de impuestos conocido como tax income, ya le van mejorando los cupos a uno. Entonces no es difícil. Y ya desde acá, desde Colombia, o desde Puerto Rico, o desde los mismos Estados Unidos, ya hay empresas de capital de riesgo, conocido como Venture Capital, que también arriesgan prestándole a negocios nuevos. Y conseguir el primer cliente, yo lo que recomiendo es conseguir un partner. Lo primero que yo hice fue conseguir otra banca de inversión, y otro asociado que es contador y notario, para que a través de él se puedan constituir las empresas. Y ellos ya constituidos allá, lo empiezan a uno a referenciar. Entonces, conseguir el primer cliente en frío, así un cliente directo, no es fácil, pero sí conseguir algo que llaman business to business, que es de negocio a negocio, donde uno consigue un similar a uno, un partner, y empieza uno a prestarle servicios. Usualmente las horas de trabajo en dólares se cobran más económicos acá en América Latina que en los Estados Unidos. Por dar un ejemplo, se puede decir que uno puede cobrar aquí entre 20 y 30 dólares la hora, y en Estados Unidos facturarse entre 45 y 60. Entonces, un socio en Estados Unidos le va a salir muy económico contratarnos a nosotros para que le apoyemos, le puede salir un 30 o 40% más económico, y es muy bueno para él, y es muy bueno para nosotros que acá gastamos en pesos. Entonces, esa es la primera estrategia, conseguir un partner en el que uno va a apoyar una labor allá. ¿Cómo lo hacemos acá en Colombia? Yo hablo con los revisores fiscales acá, y con México o en buena Argentina, y con esos revisores fiscales que complementan mi labor, hacemos los negocios, y vamos en sociedad, o vamos con algo que es un FIC, que es como un corretaje. Es lo mismo en Estados Unidos, pero entrar a conseguir en frío un cliente directo, un consumer, o sea, business to consumer, un consumidor directo, no es fácil, pero sí un negocio similar, Ernest. Muy bien. Oye, bueno, sigamos con esa misma dinámica. En ese ejercicio, ya conseguimos los clientes, ya tenemos las redes, nos conseguimos un partner que esté más o menos metido en el mismo negocio nuestro, y que sí, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuáles son esos pasos que hacen que esa apuesta, ese camino de abrirnos espacios en Estados Unidos sea mucho más corto? Basado en tu experiencia, ya no solamente en lo que tú has hecho, sino en otras organizaciones que tú has visto, ¿cuáles otros pasos han allanado para que sea mucho más rápido el proceso de afincamiento allí en Estados Unidos? Perfecto. El segundo paso es asistir a las reuniones de la Cámara de Comercio o de la asociación donde me he vinculado. En el caso particular, todos los viernes tenemos un desayuno virtual de 8 a 9 y media de la mañana hora colombiana todos los viernes. Entonces allí nos vamos conociendo y todos vamos ofreciendo los servicios y uno consigue los funcionarios de las cámaras, de los bancos y también del gobierno de los Estados Unidos en comercio que nos apoyan y de las misiones. Eso sería lo segundo, estar uno semanalmente en un networking, o sea, una red de negocios siempre. Y lo otro también es asistir a ferias, ¿cierto? Entonces hay que ir, yo recomendaría mínimo, mínimo cuatro veces al año a ferias y aprovechar a hacer presencia allá en los Estados Unidos. Hoy en día la virtualidad facilita mucho y el labor de consultoría es muy fácil. A mí me envían los estados financieros y yo los modelo y hacemos las reuniones virtuales como estamos hablando en este momento. Pero es muy importante tener esa visita presencial en especial a ferias. Ese sería el segundo paso que yo tengo y estar muy dispuesto a asistir a una visita empresarial en cualquier momento. Y la conexión que hay con Miami es muy fácil, son muchas aerolíneas, muy rápido y se facilita mucho el viaje en este momento. Entonces la parte presencial, los abuelos decían la cara del santo hace el milagro. Eso existe todavía y es muy útil no solo para las personas que somos mayores sino que los jóvenes también les gusta interactuar. Ok. Vamos a ir avanzando por ejemplo en los temas en donde tu experiencia nos puede abrir puertas a muchas personas que estemos allí interesados y tiene que ver con algo que tocaste y era el tema de los capitales ángeles, los business angels. Esas personas, esas empresas, esas entidades que están apostando en distintos estadios de madurez del negocio por invertir un capital en donde de pronto uno está como muy acostumbrado si es que no pertenece a esa dinámica a que el financiamiento viene o por el mercado natural que son la familia, los amigos o la banca. ¿Sí? ¿Cómo es ese mundo de los business angels? ¿Qué tan fácil es para nosotros como latinos acceder a ese ecosistema? Bueno, hay mucho apetito de riesgo por grandes inversionistas en este momento. En los Estados Unidos y en Europa la tasa cero estuvo por mucho tiempo, entonces esa tasa cero no beneficiaba a los inversionistas o en los certificados de depósito a término que pagan tasas muy bajitas que son cercanas a la inflación cuando la inflación estaba baja. Entonces esos inversionistas tienen apetito y saben de que si apuestan por tres proyectos y uno de ellos funciona y los otros dos fracasan, ellos van a ganar mucho dinero porque todos sabemos que hoy en día los emprendimientos, sobre todo en el tema de tecnología, cuidado de la salud, tienen unas tasas de retorno muy altas. Entonces ellos son, si me lo permiten, apostadores financieros, pero tampoco es que vayan a la ciega, como decimos acá, no. Ellos tienen también sus profesionales como el caso del servicio que yo presto, donde hacen su plan de negocios, analizan el riesgo y probabilidades y sobre todo ven la idoneidad del emprendedor, que el emprendedor tenga un background, o sea, tenga una experiencia académica, laboral o en el negocio. Entonces lo primero es eso, entonces ellos dicen esta persona tiene experiencia académica o experiencia laboral y vamos a apostar con el 50 mil, 100 mil dólares y obvio le hacen firmar un documento donde en la inversión a ese inversionista le van a reconocer ya sea un 40% de la empresa o un 60%. Entonces eso es muy transparente desde el punto de vista de los fondos de capital. Así a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos parezca como raro, no, ellos apuestan, ellos apuestan y saben de que inversiones de tres que hagan, dos fracasan y una va a tener éxito. Lo mismo como empresarios, o sea, como empresarios uno en el primer negocio no siempre tiene éxito al principio, puede ser que se demore un tiempo o puede fallar también, ¿no? Entonces ellos, eso es lo que hacen allí. ¿Qué debemos tener nosotros? Una idoneidad, conocer del negocio y hacer un buen plan de negocios o business plan donde se estudia el mercado, donde se hace un estimado de ventas y costos y donde se espera una rentabilidad. Entonces, ese inversionista ángel o capital de riesgo, venture capital, va también a revisar a ver si le calza o le cierra el negocio financiero. Ellos también tienen unas tesis de inversión, si van a invertir en salud o tecnología. Ok, oye, yo creo que de este tema tendríamos mucho tema, mucha tela para cortar, pero yo, aunque obviamente lo vamos a hacer seguramente en otro programa, te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con esto que estás conversando. Quiero hacerte una, vamos a corte de comerciales y regresamos. y tiene que ver con el tema del riesgo. Esos inversionistas, como tú dices, están con el conocimiento de que habrá alguna inversión en donde la sacarán del estadio y otras en donde quizás no les va a ir tan bien. Desde el otro lado de la mesa hay mucho tema en empresas muy latinas o en empresarios latinos en donde hay mucha mucho temor o mucha a veces vergüenza de haber fallado, de haberse equivocado, de haberse quebrado. Esto, ¿cómo lo perciben los inversores? ¿Como algo bueno, algo positivo el haberse equivocado, el haber relanzado su organización? ¿Cómo se ve eso desde el otro lado de la mesa? Muy buena pregunta porque es doloroso fallar en un negocio. ¿Quién de nosotros no ha fallado en una empresa? Conocido empresa no solo como una fábrica sino también en un proyecto de estudio, en un proyecto de viaje, en un primer prototipo. Todos hemos fallado en algún momento parcial o totalmente pero los que hemos vivido eso sabemos que esa es una experiencia que nos enriquece a nosotros y que nos permite avanzar. Si yo desde el principio tengo entre comillas éxito o todo va funcionando bien en el momento en que venga un choque externo como por ejemplo situaciones de guerra que estamos viviendo o de pandemia o de protestas entonces no vamos a estar preparados para eso. Entonces del otro lado los inversionistas ven eso como una persona que ha sobrevivido. Cuando alguien a mí me dice mi empresa duró 50 lleva 50 años yo digo pues pasó la crisis del 2008 pasó la pandemia del 2020 y protestas del 2021 o sea que su empresa ya está vacunada como nosotros y su empresa ya está inmunizada frente a adversidades entonces todos entendemos de que esos reveses que vamos teniendo hacen parte de los retos que enfrentamos día a día y la idea es no sólo mirar esa falla sino cómo se enfrentó ese reto. El mundo hoy es de retos no es fácil que creamos que la economía y lo que está pasando en geopolítica vaya a haber una calma total pronto entonces hay que tener esos retos y quienes han fallado o quienes han enfrentado esos retos lo miran los inversionistas como alguien valioso como por ejemplo un veterano de guerra que uno dice vamos a organizar un grupo de seguridad tengo tres veteranos de guerra que tuvieron estas fallas o tuvieron estos reveses esas personas están preparadas para lo que yo necesito. Vamos a ver un pequeño corte de comerciales aquí para el canal 57 de Miami y regresamos para seguir hablando de este mundo de las finanzas del mundo de las posibilidades a la hora de hacer negocio más allá de nuestras fronteras así que ahí volvemos todos los domingos la cita es con Dios desde las 5 una programación que te pondrá en comunión con el Padre y a las 9 y 30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí por el 57 Internacional Todas las tardes del fin de semana viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron Canal 57 La TV que va contigo Deisy Sedeño llega al Canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial en Capitaliza con Deisy Sedeño aprende sobre capitalización inversión acciones Bitcoins y el manejo del dinero un espacio para aprender junto a los expertos conéctate todos los martes 8 y 30 pm Miami en Capitaliza con Deisy Sedeño por aquí por el Canal 57 Emitiendo desde Florida Estados Unidos y Colombia 57 Internacional La TV que va contigo Memphis seguimos aquí conectados contigo vamos allá vamos a hacer que esta última parte nos llevemos todos tips que nos llevemos cosas claras a la hora de de querer estructurar por ejemplo nuestros proyectos para abrir unas puertas para ser objeto por qué no de potenciales personas dispuestas a invertir en nuestro negocio cuáles serían muy rápidamente dos, tres elementos que sí o sí tenemos que tener en cuenta a la hora de estructurar nuestro plan de negocio Sócrates decía conócete a ti mismo debemos saber en qué mercado estamos es un mercado competido es un mercado oligopólico es decir que hay pocos jugadores soy un monopolio soy el rey del negocio lo primero lo segundo determinar el costo cuánto me cuesta elaborar mi producto cuánto me cuesta prestar mi servicio muy milimétricamente ahora que los precios están subiendo tanto la gasolina toda la energía los insumos la cadena de suministro se ha roto debemos tener mucho control de en dos o tres meses qué puede pasar y hacer muchos escenarios del costo entonces ya he terminado el costo querer saber cuánto queremos ganar un 15% un 20% sobre ese valor y determinar el precio cuando hacemos ese ejercicio ya nosotros sabemos qué rentabilidad vamos a tener es decir los ingresos menos los egresos nos van a dejar una utilidad y mirar si con esa utilidad es satisfactorio nosotros funcionar y revisar frente a la competencia si ese precio que estamos determinando se ajusta o no cuando las economías eran cerradas uno colocaba cualquier precio y cualquier rentabilidad esperada hoy en día hay competencia externa importación entonces averiguar eso entonces eso es lo primero tener bajo control los costos y el precio para saber si nuestro negocio puede sobrevivir en el mediano plazo qué tanto tenemos que estudiar aprender más allá de nuestro negocio para podernos sentar y ser objeto interesante para estos potenciales inversores cuando uno escucha por ejemplo los programas tipo Shark Tank en donde hay unos jugadores allí dispuestos a invertir y tú ves que empiezan a hablar que si el cap table que si el best team que si las notas convertirles en acciones parece que hablar en un idioma súper difícil y súper complejo y que si no dominas esas terminologías no puedes conseguir el inversor porque parece que el que la domina es el que consigue el inversor qué tan fácil qué tan complejo es meternos en esa dinámica cuál sería tu recomendación es muy fácil es muy fácil siempre nosotros debemos tener en cuenta que si invertimos 100 dólares queremos ganar el 30% en un año entonces eso significa que debemos retornar 30 dólares libres acá nosotros como empresarios como emprendedores lo primero que debemos hacer decir voy a invertir 100 dólares en este negocio voy a invertir 20 mil dólares en este negocio y espero ganarme un 20 un 30% porque si apenas me va a ganar un 2% compro títulos del tesoro en el país que yo esté o en un certificado de depósito a término me da entre el 2 y el 5 entonces yo debo ganar un 10 o un 20% sobre mi inversión en un año así mismo quien va a invertir capital en mí como en los programas que tú estás planteando o si un inversionista va a invertir en mí él va a querer tener siempre una rentabilidad que en este momento debe ser superior al 20% digamos entre un 20 y un 50% anual cierto entonces si él va a invertir 10 mil dólares pues 50% haría 5 mil dólares en ese año entonces por eso debemos tener en cuenta los costos los precios y la utilidad para nosotros primero porque nosotros debemos garantizar que nuestro negocio es rentable para nuestra inversión pero también así mismo nos va a mirar un inversor entonces todo se resume en que tengamos claro cuánto dinero necesito que me inviertan o que me presten en cuánto tiempo lo devuelvo y yo que le prometo cuál es mi promesa de valor al inversionista todos sabemos que mañana puede pasar cualquier cosa un cierre otra pandemia etcétera y puede afectar eso o sea que no es que tengamos una bola de cristal en la que vemos el futuro no pero si hay que tener un escenario de cómo yo voy a moverme un plan o una ruta de navegación una carta de navegación hacia donde yo me dirijo si el inversionista ve que yo estoy muy claro en cómo voy a navegar cuántos recursos necesito para qué lo necesito para inventario para una máquina para publicidad y cuánto dinero espero yo recaudar mediante ventas y cuánto dinero queda al final lo que llaman por online o el dinero final que queda y es satisfactorio para ese inversionista él invierte y si no es satisfactorio me lo dice me dice yo no te puedo dar 10 mil te puedo dar 5 mil o tienes que vender más o yo te doy ese dinero y te voy a apoyar en mercadeo como ellos mismos dicen porque no solo aportan dinero sino también relaciones experiencia consejos ellos han fallado también en algunos momentos entonces tenga cuidado usted esto tiene que sacar una licencia esto tiene que sacar un certificado por ejemplo si va a vender a una comunidad que es una población especial por ejemplo el certificado cocher o algo de buenas prácticas de manufactura entonces invierten dinero y ellos ponen todo de su parte pero nosotros debemos tener la carta de navegación muy clara y muy bien explicada ok genial bueno pues nada Memphis de verdad muy muy contento con todo lo que hemos estado compartiendo en este espacio nos queda claro la importancia evidentemente de creerse la película de saber que podemos hacer negocios en nuestros países en nuestra ciudad en por supuesto también aquí en los Estados Unidos jugando y cumpliendo con todas las reglas de juego constituyendo las empresas asesorándonos correctamente para saber si en donde lo vamos a hacer nos va a tocar pagar impuestos federales estatales como es la cuestión si existe o no existe acuerdos para evitar doble tributación o sea esa parte tenerla súper clara entender que evidentemente meterse en ese círculo de contactos el abrir puertas con las cámaras de comercio el asistir a con partners con temas de empresarios nos va a facilitar el camino y que si evidentemente queremos explorar el camino de los de los inversionistas ángel o cualquier otra alternativa las reglas como les explicó Memphis son relativamente sencillas conozcan su negocio conozcanse en el sentado que cuando vengan y le pregunte a usted cuánto le cuesta producir esa hamburguesa usted sepa hasta cuánto le cuesta la lechuga cada uno de los elementos se los tiene que saber Memphis ¿dónde te localizas si quieren seguir en contacto contigo? Bueno en América Latina me pueden encontrar en mi página web creadoresdevalor.com en los Estados Unidos creatorsofvalue.com también en Twitter y en Facebook como Memphis Viveros Bueno pues ahí están ahí lo tienen pueden seguir en contacto con él y ustedes aquí se llamamos conectados en Simplemente Wow en una nueva entrega en donde como siempre nos vamos a llevar y vamos a compartir temas muy interesantes así que nos vemos en una próxima entrega de Simplemente Wow aquí por el canal 57 de Miami y por más ser talento hasta siempre Simplemente Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!